Música Moviendo el doble de paquete de cuando empecé Cumpliendo mis palabras yo nunca te amenacé Fraccionando papeles solo hasta el amanecer Ya lo sé, vos sos poli pero no reconoce Que nunca te dio la chapa pa' agarrar este sultán Y ya toda la esquina le bajó el dedo a tu plan Te voy a hacer más de una flaca para conseguir el pan Hasta el trato con vos puedes fallar como tu zan Porque no tenés palabra gato sin educación Cuando te cruce vas a correrte una maratón Yo tengo MDB en la cacha de mi pistolón Y salgo pa' la calle siempre listo pa' la acción Yo vengo con el oro y la peruana sin esquivando la cana Mientras suenan los barderos sale humo de mi ventana De punta a punta estamos haciendo lana Me estoy forrando con la marihuana Mi fanática es más pistolera que tu seguriti Y yo que tengo más gira que el piti Vine a ese codete justo aquí hoy me corone en la city Mandé a mi gata a peinar unos tiki Otras es el peligroso solo si tomaste sanas Sos un sapo con cartel de rana En el barrio te conocen por batir la cana Y a mí me dicen el mero por mover la rama Tengo varios traperitos haciendo los deberes Tengo tropas de gatitas contando papeles Como mi hermanito Frankie mi blon tiene nieve Y le puse un diamantito al caño de la nueve Ya se sabe que esos raperos son puras bocas Nunca hicieron un escuche ni vendieron coca Yo no quise ser bandido hago lo que me toca Y este año le metemos la semana a Europa Como no me va a dar risa al escuchar sus letras Si le veo la cara y se que no cuentan la neta Un trapero de verdad se la gana en la yeca O la ganas en distato con nenas que hacen muecas La mierda que yo fabrico va pa'l cacerío Equivando los controles de gendarmería El que se ganó el respeto de todos los bandíos Por tener las mejores letras de la bahía Está llegando por correo la mercadería 100% calidad envasada al vacío Los paquetes escondidos en casa de la tía Y voy a buscar la plata a casa de mi tío Y viendo el doble de paquete de cuando empecé Cumpliendo mis palabras yo nunca te amenacé Fraccionando papeles solo hasta el amanecer Ya lo sé, vos sos poli pero no reconoce Que nunca te dio la nata pa' plantarte con bardero Porque sabe que en la calle tengo activo a mis punteros Cada día que pasa estoy haciendo más dinero Invirtiendo en armas largas para llenarte de un gira Potación ser peligroso solo si tomate sana Sos un sapo co cartel de rana En el barrio te conocen por batir la cana Y a mi me dicen el mero por mover la rama Esto es para mi gente que está en la prisión Porque mis barderos maten la depresión Eso fue a su trapero y le di una lección Porque la calle la llevo en esa hora Contando la plata no para de sacar más paca La chata explotada de verde que llegan por mota Y los clientes del troca al contado la pagan Un polvo de hadas me espera Mi gente en la cordillera La gano adentro y afuera Van a llorar todas las bandoleras El día que me muera envuelto en mi bandera Manega Creo que ya es suficiente MDB en la casa Haciéndolo en serio Desde siempre Y esto no es música Es droga Van a llorar todas las bandas articles del troca al punto de 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 dividir